Un placer volver a saludarte. Seguramente no lo has pensado, pero la cena de navidad nos deja muchos beneficios para la salud. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia. Y si activas la campanita, no te perderás ninguno de mis videos. Y por supuesto, si te gustan, no dejes de hacérmelo saber dejándome un super gracias. Pues te cuento que para nadie es un secreto que la navidad es una época del año muy esperada por todos. Y es que nos da la oportunidad de convivir en familia, reencontrarnos con familiares y amigos que durante el año no podemos visitar y estar juntos. Muchos hacen una pausa en sus estudios, otros aprovechan y piden sus vacaciones en el trabajo. Pero de lo que no hay duda es que se disfruta de muchos momentos alegres y divertidos. Y una de las cosas más codiciadas por todos durante la navidad es la tradicional cena navideña, con una gran variedad de platos y dulces. Se festeja en familia este gran momento considerado por muchos el mejor del año. A lo mejor lo que no conoces es que sin proponértelo, en la cena navideña estás consumiendo una variedad de alimentos muy beneficiosos para la salud. Y aquí te dejo algunos de ellos. El pavo es una de las carnes más consumidas durante las cenas de navidad. Por supuesto, esto depende de las tradiciones de cada país, pero el pavo es un alimento muy beneficioso en cualquiera de sus variantes a la hora de prepararlo. Este posee trictófano, un aminoácido muy importante para la salud del organismo, pues ayuda a producir las proteínas que garantizan la renovación celular, además de aliviar algunos síntomas de la esclerosis. Las ensaladas verdes es otro plato muy beneficioso que aparece en la cena navideña. Sin duda alguna, estos son alimentos muy saludables. Aquí aparecen la familia de los repollos, como la col, la coliflor o el brócoli. También llegan a nuestra mesa otras verduras como la lechuga y la espinaca. Todas estas son portadoras de luteína, un compuesto antioxidante que ayuda a combatir las enfermedades, sobre todo las oculares, además de prevenir el envejecimiento prematuro. Otro producto muy frecuente en nuestra mesa de navidad es el maíz. Es un alimento con altos valores nutricionales. Contiene valiosos antioxidantes y aminoácidos, los cuales son vitales para asegurar un crecimiento celular saludable. Otro alimento muy sano que consumimos en la navidad es la naranja. Esta fruta es toda una mina de vitaminas, especialmente la vitamina C, que actúa como un antioxidante y según los expertos, si te tomas un vaso de jugo diariamente, vas a estar evitando la inflamación de las articulaciones. En resumen, solo te cité algunos ejemplos de alimentos que consumimos en la cena de navidad y que son muy beneficiosos para la salud, pero existen muchos más. Te deseo una excelente y feliz navidad en compañía de tus seres más queridos. Hasta la próxima. Gracias.